Tengo más de 40 publicaciones en diferentes países del mundo. Guau, esas publicaciones, fotos tuyas con una revista o comerciales, marcas, no sé qué cosas, revistas y prensa se podría decir. Hey, Amanda, qué tal? Y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT, para respondernos preguntas acerca del LGBT y para platicar entre nosotros acerca de la vida dentro de la diversidad. Hoy les traigo una de estas entrevistas de cajón, digo de cajón porque las grabo, luego las guardo en un cajón y luego las comienzo a sacar entre video y video para que el canal no sea enteramente entrevista. Pero esta entrevista es una persona espectacular. Si les gusta el tema del look, de la moda y de la diversidad, háganse un favor y saquen su teléfono, vayan a Instagram y busquen a Ali Monterrosas. Ali es una amiga que conocí hace no sé, creo que ya dos años, para un proyecto que me iba a acabar poniendo a mí en una pasarela en España, donde íbamos a ir a representar a los LGBT de México, proyecto que nunca se dio de paso, pero que no le quitó, que fue cuando comenzamos a hablar y cuando comenzamos a compartir y platicar entre nosotras dos. Ali es una persona espectacular. Es de estas personas que yo sospecho es naturalmente trans. Acá entre nos entiendes, una persona con genética de que su cuerpo no procesa la testosterona, entonces, dado que tiene estrógenos todavía, han dado también su sangre, se acaba feminizando. Cuando vean la entrevista, sus fotos, no quiero que quiten de radar el hecho que Ali no ha tomado hormonas. Así es, así se desarrolló su cuerpo. Entonces, ahora imagínense dentro de la diversidad, si ustedes quisieran crecer siendo una persona muy masculina y resulta que así soy. Digo a mí, Ali me parece una persona súper bonita, es bellísima y modela desde lo masculino como desde lo femenino, con el problema que no encaja en ese estereotipo heteronormado del hombre, como tampoco encaja en el estereotipo heteronormado de la mujer. Nos está presentando algo totalmente nuevo y yo creo que eso, eso vale oro. En fin, todo el respeto para el trabajo que está haciendo Ali, porque visibiliza lo LGBT se presenta con todos los huevos y agallas para hacer cosas que de paso conozco a varias viejas trans que andan por ahí por la vida modelando sin decirle a nadie que son trans, porque hoy es que no me van a dar chambas. Y es porque también Ali es una persona súper divertida, la neta. Le tengo el cariño máximo, pero de nuevo, antes de ver la entrevista, hágame caso, saquen su teléfono, vayan a Instagram y busquen a Ali Monterrosas y vean sus fotos. Y ya después de eso, vámonos a la entrevista. Me llamo Ali Monterrosas, soy modelo desde hace siete años. Llevo siete años modelando, empecé a los 15, tengo 22. Qué? Uno tienes 22 y dos, empezaste a los 15. Empecé a los 15. Es legal eso. Bueno, sí, permiso de papás. Sí, permiso de papás, un buen fotógrafo y publicaciones. Me acuerdo que las primeras fotos que hice las hice a los 15 años, las hice con Memo Cota, que es mi amor y me mito. Prácticamente me tomó mis primeras fotos y me dijo vamos a hacer fotos así, así, un concepto medio loco y esas fotos a los dos meses las publicaron en Fotopogue Italia, que es como la página de los fotógrafos de Vogue Italia. Entonces tus fotos de 15 años acabaron publicadas en Italia en Vogue Italia, en Vogue. Y después de eso es como de sea usted bienvenido al mundo de la moda y el modelaje. Sí, entonces dije de aquí soy. No manches, wow, qué cool. Y luego, porque además está este cuento de cómo la gente, cómo aparecen de vez en cuando estos como fotógrafos que solo quieren tomarte fotos. No, pues es chistoso porque a partir de ahí es muy raro. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Yo quiero ser modelo, oye, ¿quién sabe qué? Esto, esto y esto. En primera tienes que darte cuenta también que hay como ciertos rasgos o características que por natural es la gente que es modelo, que se dedica a eso, pues ya lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, en parte es eso. Y en parte, por ejemplo, yo empecé siendo modelo masculino. Ajá. Y muchas veces me decían, es que tú no vas a hacer nada como modelo masculino, tenía el cabello cortito. Y este, prácticamente te digo que tenía ese look y mucha gente me decía, no, es que tienes que subir de peso, te tienes que poner mamado, te tienes que modelar más masculino. Ok, dentro de, ah, ah, dentro del look de chico es modela como un dude grande mamado. Sí, ya sabes. Músculos, pecho, no sé qué lo que es. Pues comienzas a modelar a los 15 años, 22, y desde entonces te has dedicado explícitamente a esto, es lo que, esto ha sido como tu carrera, tú, o sea, ¿quiénes salimos de modelo? Pues en parte sí es mi carrera, pero en parte también mis papás siempre me dijeron, eh, si quieres hacer eso, también dedícate a llevar a hacerlo como un, una carrera comercial, ¿no? Ok. Eh, algo de lo que puedas sobrevivir, sí, porque a fin de cuentas, digamos que esta industria, pues sí, obviamente, deja bonitas experiencias y te ayuda a crecer, te ayuda a conseguir dinero, te ayuda a X, Y, cosa, ¿no? Pero también no es para siempre. Esta industria es una industria que en determinado tiempo se acaba y que tú tienes que saber ocupar todas las oportunidades que te da en pro para que tú crezcas como persona. En tu caso, ¿estás estudiando aquí en la Ciudad de México? Estudié en la UNAM, en la Ciudad de México, salí hace poquito y estudié comunicación. Soy publicista, mi terminal fue publicidad y soy publicista. Entonces, 22 años publicista, modelo, desde los 15, con una carrera, ya poco. Y en una cantidad de cosas, de hecho, comerciales, marcas. Sí, bastantes. Este año que viene va a estar súper movido porque vas a estar en Fashion Week. Sí, justo, justo, justo ahorita le contaba a Ophelia que venía camino para acá a grabar con ella y me mandó un mensaje mi booker porque, aparte de eso, me tienen firmada en agencia desde hace, como, desde que empecé el año. O sea, realmente no tenía agencia de modelo porque me decían, es que no hay mercado para modelos como tú en México y que hay esto aquí y el otro. Hasta que a alguien se le ocurrió decirme, yo te puedo vender, ¿no? Siempre sí hay. Y de verdad le agradezco muchísimo porque me ha conseguido bastantes cosas muy padres. Respóndeme una pregunta. En el acrónimo LGBTTQQ2SA y las letras que vengan y las letras que vengan, que me entiendas más chingón, ¿con qué letras te identificas mejor? Me considero una persona, de cierta forma soy, es que me considero varias cosas. Sí, está bien. Entre ellas, me considero transgénero por el hecho de... que hice una transición, más hay que identificar que hay transgénero y transexual, ¿no? Sí, y travesti. Ajá, y travesti. Entonces, el transexual es prácticamente el que busca como cambios físicos en el cuerpo. Según yo, la definición es así. Trans es de latín de atravesar. Entonces, si atraviesas el género, o sea, si el género cambias tu apariencia de género, como yo lo hago, entonces yo soy transgénero. Si eres transexual, es porque tu sexo importa, porque los genitales son parte de la mezcla, se me va a leer, madre está en el pito. Entonces, yo me identifico como transgénero. Ajá, exacto. Y una persona transexual, pero en el como en el Vox Populi, sabes la gente que no está empapada leyendo Wikipedia y estas cosas. Muchos dicen que transexual es el que sigue hormonas, cirugías y transgénero es el que no. Y en mi cabeza, travesti es el que no, porque el travesti es el que se quita la ropa y vuelve a su género. Es que es bien chistoso, porque como te lo digo, yo creo que depende de cada persona el hecho de cómo se siente y con qué se identifica. Ah, bueno, sí, total. Y yo por eso digo justo con qué te identificas, porque según yo, tú puedes ser lesbiana sin acostarte con mujeres, gay, sin acostarte. Me explicas cómo te identificas, cómo estás en tu género. Pues ahí la pregunta, pero transgénero. Prácticamente soy transgénero en el hecho de que sí hice una transición a conforme yo he vivido y a lo que he vivido, sí siento que hice una transición. Sí, física, no, porque a fin de cuentas nunca, nunca me he metido hormonas, nunca me he cambiado nada, nada de nada. Ah, cirugías, nada. No, simplemente mi cuerpo siempre fue así, siempre fue diferente. Inclusive cuando me decían todos, no es que tienes que subir de peso, te tienes que poner mamado. Pero no puedo y no quiero. Lo intentaba, lo intentaba cañón. Ajá, pero no podía. O sea, no, no, mi cuerpo no daba para eso. Te voy a dar un término más con el cual seguro no te identificas o no sé si has investigado. Pues seguramente creería que no, pero a ver si no has investigado. Hay un rubro que se llama síndrome de insensibilidad androgénica. Entiendas gente con genética X, Y como no sé si posees. Yo ni siquiera sé si yo tengo X, Y o sea, también. Pero con esta genética que se supone que es de hombre, pero X, Y. Ajá, pero que el cuerpo no responde a la testosterona. Entonces, de hecho, hay muchas mujeres cis género, o sea, que no son trans, que igual tienen características femeninas, pero son hombres genéticamente hablados. Me explico. Entonces, Jamie Lee Curtis, por ejemplo, Jamie Lee Curtis es una persona X, Y, pero tiene figura, forma y apariencia femenina. Y eso es porque su cuerpo simplemente no responde a esto. Eso es un rubro de la intersexualidad. Fíjate que de hecho mi mejor amigo es director de cine y hace poquito se llama Tomás Salsas y hace poquito y yo conozco a Tomás y está dando comentales de Tomás. Este cabrón es un cabrón, pero me encanta ese güey. Neto, lo amo muchísimo. Yo pensé que yo estaba en México. De hecho, ahorita presentamos. Fue y volvió o algo así. Presentamos ahorita un festival, que es el festival que lleva a otras partes del mundo. Liberato. Eso fue Tomás? Ajá. Qué? Él fue el director creativo de todo eso. Un paréntesis es que es una persona que me invitó a hacer parte de un documental. Hace 12 años, las últimas que nos vimos casi y se presentó y yo pensé que yo también estoy en la chorcha también. Perdón. Es que todo el medio es de chiquito amiguitos. Entonces se hizo liberato por el señor Don Auxis. Sí. Wow. No, vino Shirley Manson, vino a Duaboa, vino. Vinieron un chingo de personas. Estuvo muy padre porque realmente lo que hicieron fue presentar conferencias, conciertos, pláticas, todo, pero literal de que llegaba la señora con los hijos del mercado, se sentaban al lado y al lado se sentaba Shirley Manson. No manches. Así literal. Fue muy bonito. Ay, miren estos mexicanos. No, y aparte todos ellos se prestaban a hacer todo eso, sabes? A fin de cuentas, el mensaje que te daba era somos seres humanos todos, no? Sí, claro, sí. Está bien padre como convivir y hacer dar en cuenta eso, no? Claro. Entonces, bueno, regresando al tema. Sí, estamos hablando de científicas con la T, no identificas con la T entre un rubro que puede ser una. O sea, dices soy trans y te lo preguntan y sin pedos, no? Sí, algo más porque he visto en entrevistas te presentan, no sé si te presentas, te presentan como una persona andrógina. Es que realmente te digo, son varios los términos con los que me identifico. Entre ellos lo trans, también la Q, lo queer. Claro, porque a fin de cuentas, sí me considero trans porque siento que hice una transición de alguna forma, pero también me considero una persona sin género. Qué chido. Entonces, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, como te digo, no quiero ser, no quiero ser niña, pero tampoco me siento un niño, sabes? Entonces, en ese punto me gusta estar. Mucha gente me dice es que deberías de hacerlo y deberías de ello así como de no, y esto es lo que hay. Claro, y es como me gusta hacer. Mientras yo no lo quiera hacer, o sea, no me cierro a hacerlo en un futuro, pero mientras yo no lo quiera hacer, porque me siento cómodo como estoy, inclusive muchas veces me refiero a mí mismo como cómodo y luego como cómoda. ¿Tienes algún grupo de pronombres que te gusten más o te vale? Pues me vale realmente. Digo, estaría bien chido que hubiera un pronombre neutro. ¿Sabes cuál es el pedo? Lo hay, pero hay como cuata. Entonces la banda no se decide, la roba, la equis, la e, la i. La i es la i. Este chiste no, no, perdón, no me odian, es que lo he hecho un chingo, pero es que la i es tierno e incluyente a la vez. Estoy con mis amiguis, los ingenieris, pero entonces nadie se decide, no? Y hay gente en la radio dice que la equis no hay gente que le cansa la e. Yo he aprendido en estos años a hacer este muy flexible con el uso de palabras específicas con tal de no tocar pronombres. Y entonces tan fácil. La verdad es que hay una trampa. Siempre cuando ellos compró una persona ingeniera, sabes? No, y de hecho es muy difícil, no? Porque a fin de cuentas nunca sabes quién está en tradición, quién no. A mí me pasó hace poquito que tuve una pasarela y dentro de la pasarela había una persona con unas características muy bonitas, muy, muy bonitas. Bonitas en qué sentido? Se veía muy exótico o exótica. A fin de cuentas y me acuerdo que bonitas bajo tu referencia, pues es muy diferente que bonitas bajo la referencia. No, se veía muy exótica, tenía como cara de avatar, estaba precioso. Y cuando me acuerdo que les referí a alguien más le dije es que nosotros y dicen no nosotras y yo así de wow, pero yo no sabía que estabas en transición y mil disculpas me voy a referir a ti como quieras que me refiera a ti. Yo hago esa pregunta y la neta, neta entiendo por qué hay chicas que chicas traen sobre todo que se ofenden, no es de jamás menos lo entiendo. O sea, y yo, yo también yo he tenido esa pelea con muchas personas, pero del otro lado hay veces que la neta no sabes, no? Y entonces toca también entender como hija trans que la banda a veces exacto. Lo importante es que ya que les digas oye, pero hombres femeninos, por favor no se quedan de pendejos usando no, pero bueno, entonces la T la Q este el tema de la androginia y entiendo mucho de güey es tan complejo o tan mamón o tan desesperante el tema de géneros que ninguno, ninguno. Ya sé yo tengo un tema con la moda y yo sé que yo tengo mis propios términos, pero según yo la moda muy noventera 2000 era que quería hacer así con un poquito más extrema que es lo que se usa hoy en mi opinión. Usaba personas que se le llamaban personas andróginas en su marketing, y luego comenzaron a aparecer personas y ojalá para ahora ambigeneristas. Entonces en mi cabeza una persona andróginas salen que tienes un ser humano y le pones pistas de género, no es de cabello largo, barba, no sé si se las quitas todas, si le quitas todo lo que puede indicar de que no es neutro, literal marciano, eso marciano, marciano es andrógino y ambigénero es lo atascas de todas las cosas que significan género, falda, barba, pelo en las piernas, pelo estilizado. Inclusive puedes ver un hombre que se vea súper femenino, una mujer que se vea muy masculina y eso es exacto. Y entonces en mi opinión, el ambigenerismo es de hoy, digo en los últimos 10 años de moda versus que el androginismo era de hacer unos 10 años para atrás en ese sentido. Y no sé si es una mala observación de mi parte. Generalmente son tendencias y las tendencias tienden tienden a verse en otras partes de la historia y se van repitiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces eso es para que también la moda no lo que está de moda no aburra. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que está de moda por todo lo que ha pasado con todas las estrellas de los ochentas de que George Michael, que se me murió de que David Bowie de que entonces ahorita todo eso está retomando y se está llevando a lo que son ahorita las tendencias de consumo. No como es esta meganostalgia vamos a revivir los ochentas. De hecho ahorita es como la onda de los ochentas, la ropa metálica, hombreras que también es como medio consistente en videojuegos también está pasando algo similar y es porque son los juegos que la gente jugaba de chiquita que ahora que está llegando a posiciones de poder dice la onda era mi onda cuando yo era chamaco o chamaca y ahora quiero volverlo a poner. Ahorita todos tienen Nintendo Switch, están jugando Pokémon, están jugando Zelda, están jugando. Cosas que no, que vuelven, vuelven otra vez. O el Super Nintendo que ya ves que hicieron la versión chiquita. Hagamos un poquito de name dropping, aviéntame los nombres así como que de para despampanar a la banda de que has hecho, dónde has estado, qué marcas, así como que puedas mencionar. Justamente hace poquito estaba haciendo como un recuento de todo lo que he hecho con mi booker, con mi vida, literalmente fue como hace un recuento de todas las publicaciones que has hecho. Ajá. Tengo más de 40 publicaciones en diferentes países del mundo. Wow, esas publicaciones es fotos tuyas con una revista o comerciales, marcas, no sé qué cosas. Revistas y prensa, se podría decir. 40 publicaciones? Más de 40. Recuerden que tiene 22. Y marcas en particular y marcas. Mi primer contrato fuerte fue con HBO, hice un comercial para HBO que hablaba justamente de esto de las apariencias engañan. Ajá. Me acuerdo que fue cuando tenía 19, 19, 20 años. Ahorita firmé contrato con Absolute. Ay, qué culo. Acabo de hacer un comercial para Absolute. Ajá. L'Oreal Paris. Tengo varias. Sí, bueno, y ahorita viene el Mercedes más fácil, porque eso va a ser otro putazo, no? Y es que tengan en cuenta que nos conocimos hace dos años y estamos, yo creo que éramos capullos de en ambos. Muchos sentidos. Todavía no sabía pasar con mi vida, pero yo también. Hace dos años para YouTube era una pequeña protozoa larva y caminando por el agua así de mira, yo también quiero hacer cosas y me iba, no? Y ahorita yo ya estoy haciendo gira de shows de estando y tú estás presentándote en las pasadas bien grandes. Y entonces la pregunta más evidente es se puede ser modelo y trans al tiempo. Yo digo que sí, lo más importante y lo que se necesita más. Según yo son huevos, es neta, porque mucha gente no se avienta a hacer las cosas por bien. Eso me súper sorprende un chingo. Es en mi cabeza el mundo de la moda, sobre todo el mundo de la moda, o sea, más que de la música, más que el de excepto quizás el mundo de los perfumes. Me explico el mundo de la moda está tapado de gente LGBT. Sí, pero resulta que todos son heteronormales. No tan simple el casting al Mercedes Benz que hice hace como una semana más o menos. Me acuerdo que una de las shows de la agencia literal me dijo es que yo soy trans. Y yo así de no manches que eres trans. O sea, yo en mi vida me hubiera dado cuenta que era trans. Ah, sí, claro, sí. Y te digo algo. Conozco por lo menos, estaba haciendo con tu mental ahorita, por lo menos a diez personas en México que son mujeres que son trans, que yo conocí cuando también eran pequeñas profesores larvaycas antes de su transición y que cuando comienza su carrera les da un chingo de miedo. No las marcas, ojo a ellas, porque ya la palabra que dicen es pasan. No, no, y es que de cierta forma a como lo veo yo a las modelos en general una de dos. La industria de moda te ayuda a desarrollarte y hacerte fuerte y hacerte de presencia de una personalidad. Ajá, te hace fuerte o te tira y te pega en el autoestima de la forma más. Ah, claro, sí, porque es porque es la industria del que te miran a tu cuerpo, te dicen todo por si. Me acuerdo que literal me estaban viviendo y me dijeron, o sea, tienes, tienes centímetros de más en cintura. Y literal el que me estaba midiendo me dijo, gorda, le dijo, y literal se lo dije, pues mide tú, güey, o sea, el neta, ve tu cintura y ve la mía, ¿no? Sí, abuelo. Se enojó de madres, pero aún así me quedé. Ándale, ándale. Este, me imagino que te sabes esto, ¿cuánto mides, cuánto pesas? Mido unos setenta y seis. Ajá. Y peso, creo que cincuenta y dos, o sea, cincuenta y cuatro kilos. No, pinches mames, güey. Y me puedo tragar, para que aún así te digan igual. Y me puedo tragar una pizza familiar yo solita. Sí, eso es, está muy chingado. Realmente yo si pudiera llevar ese mensaje a otras personas trans, les diría, haz lo que quieras hacer y que te valga madres, ¿no? Rompe, rompe paradigmas, que no te dé miedo. Y el pedo es que cuando lo logras hacer, en últimas, creería que eres más contratable, más única, más especial y por consecuencia hasta más. Es que es que en eso mis amigas que acabaron en modelaje me cuesta mucho decirle a mis amigas. Es justo las quiero y las entiendo esto, pero de resto me da un chingo de rabia que rueden por la vida, siendo estas personas con todo su look espectacular, son modelos. Pero luego con negar su transición, sabes? Porque una cosa es que es bueno, es que no lo digo, no? Otra cosa es que no, 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 no. Y entonces pasa algo horrible con la gente trans y ellas no se incluyen, sabes? Es una rabia, me da un poquito de rabia porque serían personas muy bonitas para eso, pero afortunadamente te tenemos a ti y te trata bien el mundo de la moda con el tema de género y esto? Fíjate que me ha costado bastante trabajo posicionarme como modelo en México, pero ni siquiera, o sea, nunca te ha pasado que Miraculero aquí ya están todos estos otros modelos androginas? No, si me ha pasado bastante y créeme que es difícil porque a fin de cuentas yo me estoy vendiendo de la forma tal cual soy. No, no quiero esconder absolutamente nada de lo que soy. O sea, que además cuesta mucha energía esconderse porque luego vienes en pánico de me van a descubrir, no? Y entonces te presentas tal cual te lo han dicho en la cara. Es que una persona como tú no algo así, cosas así como, como que si te han dicho por ser una persona de género indistinto, no te contratamos, te lo han dicho. Me pasó una sola vez y me pasó a finales del año pasado. Iba a hacer un comercial para una marca muy, muy pesada, una marca internacional y el comercial iba a salir de todo el mundo. Iba a salir de Super Bowl y a la mera hora me dijeron si vas a hacer el comercial. Yo ya estaba súper feliz, ya estaba así cañón. Un día antes, literal, un día antes me marcaron y me dijeron oye mil disculpas, pero creo que tú creemos como parte de la marca, creemos que tu personaje se va a cancelar porque es muy fuerte para las familias en todas partes del mundo y pedimos mil disculpas. Esto, 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 manches, me batearon en la autoestima y me dio mucho coraje el hecho que me hayan hecho eso. Pero pues a fin de cuentas, así son las marcas. Igual y como como le digo a mucha gente, no puede que yo no sea la primera persona en generar algo para eso, pero de alguna forma estoy ayudando. Pienso que mi trabajo puede ayudar un poquito a que alguien más pueda llegar. Sabes si la neta si no y en últimas el punto es cuando ya te ganas tu lugar. Entonces ahora eres una persona tan única. No he tenido momentos así también en temas de producción de video. Pasé por un casting con Cosmopolitan TV. Ahora Cosmopolitan tiene una agenda súper pro trans que me parece súper chingón, pero hace cuatro años el mero día del llamado. Llego, el director me ve, me hace así la mirada de arriba para mí. Si no puedo por una persona como tú en televisión, así, no, no tan simple. En el último comercial que hice estaba Semoa, también estaba Semoa y me acuerdo que el director del comercial a cada ratito le estaba diciendo y este joven y este joven y este joven, no manches, hasta que literal todos todos los de la producción nos empatamos y le dijimos güey, es una mujer. Te va a costar un huevo decirle que es una mujer, pero es que es un pan de Dios. Seguro a veces me se da cuenta. Semoa también estaba así como que diga lo que quieran decir. Entonces estás entrando a esa industria, vives del modelaje. Esto esto es una realidad. Sí, también evidentemente tienes producto muy bueno. Te ves muy bien tus fotos, te ves espectacularmente bien ahora. Y además tienes como esta historia de siempre lo he dicho de frente. No te ha tocado lidiar con personas LGBT, closeteras que te traten mal. Sí, también. ¿Y cómo te llevas con esa gente? Pues realmente, como te lo expliqué y como le he dicho, mucha gente ha aprendido estos últimos años a quedarme con las personas que me puedan aportar cosas y aprender a dejar a las personas que sean venenosas. Ok, o que o que de cierta forma no te porten algo positivo a tu vida. Ok, entonces soy últimamente, soy muy espiritual en ese aspecto y siento que me ha traído cosas muy, muy buenas. Y es eso que tienes que aprender a no ser aprensivo. Sabes si te tratan mal, si te dicen algo, si te dicen vaya próximo, que te digan lo que quieran. Y a fin de cuentas, ellos son los que tienen los problemas. No, tú estás bien, no pasa de ahí. Yo he tenido justo muchos debates con esas personas que están en su segundo closet porque sienten y me lo han dicho que en algunos casos yo las voy a sacar a ellas del closet. Entonces tengo amigas que literal solo me ven en mi casa. Sabes por qué? No es que si nos ven afuera juntas van a pensar que yo soy trans y yo eres trans. Y me da rabia, me da rabia porque es de que no es tan difícil. Mira a mí, a mí yo lo que pienso es como si vas a conocer a alguien implica gastar tu energía, gastar tu esfuerzo, gastar tiempo, gastar todo. No, entonces si vas a conocer a alguien que sea alguien que valga la pena y que tú digas vale la pena gastar mi tiempo, mi esfuerzo y mi todo por esa persona. No una cosa más del mundo de la moda. Si es esa leyenda de fiesta, pásala bonito, sabes? Porque mi cabeza más bien es un chingo de chamba. Es una cantidad de llamados a las 4 de la mañana para tener que verte muy bien a las 10 de la noche. Tienes que hacer casi casi que tu ropa a veces. Sí, es bien sobre hojuelas, como dice la gente o es pura leyenda de Hollywood? Mira de eso que te dicen de que los diseñadores te regalan ropa, de que ganas un chingo y que te vas a ir a cenar con los pilotos de Fórmula 1 y te llevaron el helicóptero. Realmente como lo pienso yo es el modelaje es un trabajo, un trabajo como cualquier otro trabajo. Si tiene como sus probos y tiene esto, esto, esto y esto, no, pero a fin de cuentas es un trabajo y tienes que aprender a que si te puedes ir por el lado de las fiestas, pero a qué te va a llevar eso? Ah, o si hay un lado de las fiestas, si hay un lado de las fiestas, la verdad, pero tú tienes que ser lo suficientemente responsable. ¿Quién pone las fiestas? La gente, o sea, los y las modelos o como los dueños de industria? Es más bien como la gente de la industria, los que hacen las fiestas, no? Por ejemplo, a mí muchas veces de peque me decían es que tienes que ir a tal fiesta para conocer a tal fotógrafo y a tal persona. Y si no vas a la fiesta y si no vas a la fiesta, este, pues no te van a conocer, nunca vas a trabajar con ellos. Y así es y eso. Y a mí nunca, si me gusta fiestear, pero me gusta fiestear con mis amigos y relax, no? Tampoco me gusta de que esas una fiesta extrema, de esas que llevan tres, tres, tres semanas juntas y sigues en el after, no? Si escuchas esas cuentas, porque si hay fiestas de esas, te digo he visto y cosas así. Sí, no? Y no sabemos, tenemos amigos, amigas que sabemos que se asoman por estas cosas, no? Sí, pues ni modo, no? También es parte de, digo, dejando de lado el modelaje, también lo escuchas mucho en gente que vive en el mundo del ambiente, no? Este frecuentas, te gusta la vida del ambiente LGBT o de tipos sonoros, estas cosas? Sí, me encanta. No sabes lo bonito que se me hace ir a ver, no sé, de repente, no sé, de dragas bailando boeing, este no sé, estoy, soy. Has hecho drag? Me gusta que crees que sí, para fotos. Ah, para fotos, o sea, nunca me he dragueado, no sé, yo, yo, yo tengo que admitir que me salté un gran paso de la transición porque yo me enteré de la disforia de género, no déjate del drag, el transvestismo, me enteré de lo que era la disforia de género, no sé qué hora y a los como tres meses salí del clóset y le dije, listo, soy Ophelia. Oigo mis fotos y digo, güey, eras un vato, sabes? Pero en ese entonces ya le decía a la gente, soy vieja y está chingón porque me construí, pero como que nunca tuve ese momento de, sabes, transvestirme, salir, andar, no sé qué, y mucho menos draguear. Entonces ahora estoy obsesionada con las dragas. Amo que existan personas que están ahí para reivindicar al hombre travesti, sí, pero solo me he hecho drag una vez en la vida y fue hermanos de Yolanda. No, que yo no, como tal, no he hecho, o sea, me han hecho para fotos, me han hecho drag, me fascina, o sea, literal, cuando hago fotos, lo más bonito que creo que es parte de eso. Me imagino que te draguean drag, este, Queen. Sí, algo, fíjate que la vez, la última vez que lo hice, me acuerdo que me pusieron como una clase de corset de plástico, como Onda Violet Chaché. ¿Cómo te ponen un corset a ti? Y yo traigo un corset natural. Y yo así como de. Ajá. Me acuerdo que me pusieron esa cosa y me maquillaron muy Onda Miss Fame. Sí. Y yo así de verde, no paraba de tomarme fotos en el espejo. No, es que me encantaba mucho. Y a fin de cuentas es eso, no es meterte en un personaje. Y muchas veces las sesiones de fotos es eso, ¿no? Meterte en un cuerpo, en una persona, en un mood. Un lugar, una situación. Es contar una historia a fin de cuentas. Claro. Y eso me encanta. ¿Te han tocado roles para fotos muy masculinos? Sí, también. ¿Y te gusta? Fíjate que no me, no me, no me disgusta, pero sí me cuesta un poco de trabajo últimamente. Me acuerdo que para mi primer portada, que me dijeron, tienes que verte niño y niña. Ajá, claro. Me acuerdo que en niña me sacaron, o sea, mil fotos y ya chinga, ¿no? Y para niño me costó un chingo. Literal, me tuvieron que dibujar barba, me tuvieron, porque literal, me tiraban fotos y me decían, es que te sigues viendo como una niña. Te lo dejo así. Si ves mis fotos de cuando era completamente vato, o sea, mi, 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 literal, mi look completamente vato. Ajá. Te quedas así como de, verde, ¿qué te pasó, güey? O sea, sí, sí hay un cambio. Ajá, claro. Hay un cambio. Y realmente mucha gente a mí me lo dijo muchas veces, ¿no? No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Así de plano. Y yo les decía, sí puedo hacerlo. Ajá. Y poco a poquito lo que es sacando, ¿no? Entonces, es lo que les digo, no se desanimen, vivan el sueño que quieran vivir. Hay un camino para las personas que quieran transicionar, hay camino para las que no, hay camino para los que solo son travestis, hay camino, son miles de caminos, ¿no? Digamos que del azul al rosa hay un chingo de colores. Ajá, bueno. Y tú puedes escoger el color que tú quieras, te valga madre todo lo demás. Nadie es ni totalmente azul ni totalmente rosa. ¿Cuál es la edad corta que dices, güey, ya después de esto, perdón, pero ya entras a la cámara de las ronquitas? ¿Es un tema de apariencia o es un tema de...? Evidentemente es que en el tema de edad, si eres súper rockstar, te contratan porque te contratan. Te contratan porque eres rockstar, no porque seas modelo, ¿no? Sí, exacto, sí, justo, que by the way es el mismo tiempo por cual yo van a influenciarse a teatro, partidos, a cine, ¿no? También, pero, pero... Pero digamos que para ser un rockstar, un rockstar hay uno en cada... Muchos. Ajá, igual modelos, ¿no? Para ser una Adriana Lima, una Jason Bunchen, una, no sé, cualquiera, cualquier súper modelo, es suerte estar en el lugar indicado y es mucho trabajo. Una alcaldía radicula de chamba. Entonces, sí, es muy difícil. He conocido modelos que inclusive tienen 25 años y que ya les dicen, pues ya ve buscando otra cosa, mija, porque ya se te está acabando. Porque ya el próximo año ya no es el 25. 25... Te digo, es una industria muy fuerte porque a fin de cuentas te madura muy peque. Porque te digo, mucha gente piensa, no, las modelos son tontas, ¿no? Son, son niñas tontas así, 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 así. Y yo digo, pues, no veo nada de tonto en una niña que desde los 15 años está volando a París, de ahí a Milán, de ahí a Tokio, de allá. Aliviar con gente súper adulta, con las personas súper caras. A hacer negocios, o sea, realmente es, 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 tienes que hacerte madurar de golpe. Y de paso tampoco es solo pararte enfrente de una cámara y dejar que te agarre, ¿no? Hay, hay mucha chamba hasta en el literal posar es chamba, posar. Sabes que yo siempre hago el chiste, siempre que debería de ser una rutina de yoga basada en poses de fotografía. Eso no más para explicarlo. El cuento es parte de lo que te hace buen modelo y es parte, y no todos los productores van a apreciar esto. O sea, como que no tienen por qué apreciar. Lo explico. Es que contratar toda la faramalla de hacer un Photoshop es caro. Si es bastante equipos, cámaras, luces, lugar, no sé qué. Entonces si el Photoshop va a tomar tres días, es un chingo de dinero. Si consigues una modelo que sepa posar, que sea lo suficientemente profesional, que sea bien, que no sé qué, que le quede la ropa, que todo, que todo eso y lo logres sacar en seis horas. Si está cabrón, te ahorras un putero de dinero. Entonces, claro que de dinero, tiempo, esfuerzo, todo, porque a fin de cuentas y más si las fotos salen prefotoshopeadas, porque la persona tiene naturaleza. Si tiene la piel bonita, la modelo, si tiene, si se cuida mucho, o sea, ayuda cañón, o sea, literal de que ya puedo subir la foto, así como estas redes sociales. Como salió. Exacto. Pero te hago esta pregunta. Tanto en tu trabajo como en la vida. Si es más cool ser vieja. Pues en mi trabajo es la neta, la neta, la neta. O sea, generalmente el look que me llevo casi de diario es más de chava que de chavo. De repente sí es como más de chavo que de chava. Yo creo que más bien depende como del lado de la cama de que me levante. Ok. Literal. Pero sí, de que la primera, sí. Y es chistoso porque hay veces en las que, de esas veces que ni te dan ganas como de maquillarte ni de nada. Pero generalmente me gusta más como el rol de la niña porque a fin de cuentas siento que es más divertido y podemos hacer más cosas en cuanto a look. O sea, si tú entras a una tienda de ropa de niños. Sí, hay tres cosas. Hay gris, negro, blanco, azul y variantes. Sí, y estampado. Y en una niña, en una tienda de niñas hay texturas, hay colores, hay esto, 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 esto y esto. Y las cosas con texturas y colores en la sección de niños y ya se leen femeninas. Y no falta el que le diga Joto por utilizar. Ah, ya huevosí total que eso también. Para enseñar. Hablemos ahora sí de ese tema. ¿Sientes disforia? ¿Te vale? Realmente no. No es un pedo. Fíjate que algo que me preguntan mucho en cuanto a en cuanto a sexo y todo eso es justamente eso. Me dicen te gusta tu cuerpo y eso. Y yo sí, me gusta y uso mi cuerpo tal cual y como es. Pero además no bloqueas testosterona, no tomas estrógenos y tampoco te supera. No, de hecho Tomás me dijo una vez, te digo el último documental que hizo Tomás, el que en el que saliste tú, creo que es acerca de la gente trans en México, es Tomás conociendo gente en México. Ahorita hizo otro, pero es internacional y es acerca de la gente intersexual y lo que he estado estudiando literalmente a cada ratito me dice deberías de hacerte estudios, deberías de hacerte estudios, deberías de hacerte estudios. Lo voy a decir de plano, es muy probable que tú sí seas una persona que puede ser X y con este insensibilidad androgénica, o sea, tu cuerpo no procesa la testa, no, y luego igual lo sabías en cama. O puedes una persona que tiene una cosa que se llama mosaicismo, que hace nada, entre ellos una persona intersexual acá, mi amiga, que es caro y ella es de genética X, X, D. Entonces, por un lado le hace la pregunta, entonces, hombre, mujer y caro dice, pues yo soy trans porque quise transicionar, güey, no porque disforia, no sé qué lo habla. Entonces le añade, es una prueba fehaciente a que ese cuento de los conservadores de X, 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 D está roto, güey, no? Pero bueno, no sientes disforia, no te sientes con una desconexión de esto, no es mi cuerpo, no sé, no sé qué, simplemente estás con una desconexión de el mero sentido de género que lo adoptas donde te habla. Digamos que lo que hice fue más bien no decir no me gusta mi cuerpo, sino más bien aceptar mi cuerpo tal cual es y darme cuenta de que mi cuerpo es femenino siendo un hombre. A huevo. Ajá. Sí, a huevo. Entonces me di cuenta de eso, te digo, lo adopté, dije, este soy quien quiero ser y es lo que estoy enseñándole al mundo. Y lo demás es literal decirle a la gente que te contrates, no puedo ser más masculino porque ya lo intenté y no funcionó. Este, hay lobos, hay lobos. Así de lo podemos intentar, vato, pero pues hasta aquí se puede, yo creo, güey. Claro. Hasta donde tú puedas, güey. Eres una persona que antes se hubiera escondido mucho y ahora lo estás viviendo abierto, ¿no? No, te digo, cuando era más peque y me acuerdo que la gente me decía, tienes que verte más masculino, me daba mucha pena que la gente me percibiera como un hombre femenino. Me daba mucha pena, me daba pena. Wow, ándale. Sí, y ya hasta cierto punto empecé a ver esto de André, la prima que me inspiró fue André, que antes era André. Sí. Y dije. Y ese es un cuento re bonito. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptarme tal cual soy? Como el mime de, ¿por qué no los dos? Si hubiera un tercer sexo, ¿lo tomarías? Sí. Yo sí, honestamente. Yo también, honestamente. O sea, si hace nada hablé con una chica que vino de Alemania, una chica que estaba haciendo como interjusto porque están pensando en levantar un tercer sexo en Alemania. Pero ya como. Y lo hablamos, ¿no? En papeles. Ajá, en documentos, en documentos. Hombre, mujer y otra cosa. Como sea que se llame la otra cosa, me fue espectacular. Entonces yo así de, güey, yo quiero ser. Otra cosa. Es el sexo. Ajá, sí, exacto. ¿Qué vas a hacer en este de West Fashion Week? ¿Qué sepas? Todavía no sé bien. O sea, según tengo entendido, ya me confirmaron como uno de los nuevos New Faces. Ajá. Entonces, este, que nada más me quedaban por confirmar qué diseñadores eran los que me iban a tomar. ¿Vas a dedicarte de lleno a modelaje? Lo que viene. Yo creo que el resto del año sí me dedico más como al modelaje. Hace un año lo dejé como un poquito de lado para trabajar más en relaciones públicas. ¡Guau! Ay, qué cool, ok. Y ahorita como que estoy explotando esta onda de relaciones públicas y modelaje en conjunto y me está yendo muy bien. Anda. Y aparte también estoy estudiando actuación. ¡Qué cool! ¿Qué tipo de actuación? Sí, estoy viendo, a ver si hago mis pininos en series. ¡No manches! Entonces, es que chingón. ¿Dónde estás aprendiendo? Ahorita estoy en Casa Azul. ¿Estás en Casa Azul? ¡Qué chingón! Güey, Casa Azul es un lugar espectacular para el desarrollo de talento. ¡Qué chingón! ¡Qué cool! Entonces, igual y peor y te vemos en series. Pues esperemos que sí. Te digo, estoy como picando piedras. De eso se trata. Es que uno se construye. Fin. Así es, no hay de otra. Sobre todo cuando eres una persona creativa y talento y lo que sea, ¿no? Porque no hay, yo sufro de esto un chingo. No tengo, tengo modelos de role. Me quiero ver como esa vieja o qué bonita la carrera de esa otra, ¿sabes? No es como, oh, sí, Jimena Zariñón. Pero no es como que digas, voy a ser la próxima Jimena Zariñón. No es muy difícil decir voy a seguir los mismos pasos de la carrera. Una persona que fue muy afortunada, que trabajó para hacer sus cosas, ¿no? Que tiene un talento muy específico, que no es exactamente el mío. Todo lo que veo enfrente mío es pasto y yo sé que porque es porque el camino no esté marcado, no implica que no exista, pero sé que hay que arreglarlo. El camino mientras vas y puedes andar en círculos con eso, de paso, ¿no? Sí me gusta, sí me gusta hacer como metas, pero me gusta hacer metas más a corto plazo, tangibles. Claro, sí. Que puedas inventar. En vez de meterte un plan de voy a nominar. No, más bien pensar cómo lo puedo lograr, ¿no? Entonces estoy más como en ese mood y pues trabajando en lo que tenga ahorita como proyectos. Ay, qué cool. Si alguien quisiera ser tú, ¿qué hace? ¿Con quién habla? ¿Cómo arranca? Lo más importante, agárrate los huevos. Agárrate los huevos porque el camino no es fácil, pero es muy divertido y vale la pena. Es lo que pienso, ¿no? O sea, sea cual sea tu sueño, simplemente persíguelo y no te quedes con las ganas. Estudia algo, come algo, no, ¿comas algo? Pues cuídate mucho, cuida mucho tu físico, haz ejercicio, come bien. Literal, me voy a escuchar Lin Mei, pero come bien, ve al gimnasio, descansa bien, prepárate para no te drogues. No, no, y lo neto eso sí es parte de él, ¿no? Es que a veces viene gente acá, se sienta y luego me dicen yo quiero hacer exactamente eso, solo no sé por dónde arrancar. Y cada quien tiene su cel de consejos, entonces en tu caso en particular es un amense. Sí, justamente es eso. Qué cool, pues muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás en redes? Sí, me encuentran en todas las redes sociales como a Monterrosas con doble R y guión bajo al fin. Ok, muchas fotos en Instagram y cosas bonitas y ahí pueden ver todo trabajo. Y si le dan scroll suficiente, encuentran las fotos. Hasta abajo están las de niños. Acá. Cuídense. Bye. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá y gracias por acompañarme a estas entrevistas. De nuevo, para mí es un proceso el conocer a esta gente bien y tomarme chance de sentarme con cada quien en el sillón y platicar acerca de sus respectivas vidas y quiénes son. Y también de paso presentárselos a ustedes para que, no sé, sepan que gente así existe en el mundo. Lo bonito de la diversidad es que hay mil y un modos de ser diversos, pero además la mitad también es darnos cuenta de cómo vive la gente alrededor y estas cosas. En fin, vámonos con las preguntas. Dice Anita. Ok, 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 perdón. No entiendo nada. O sea, si eres bisexual, entonces ya no puedes salir con una persona trans o no entiendo la pansexualidad. Eso de ir de liberales y excluir a la gente bisexual no lo pillo. Una persona bisexual puede salir perfectamente con distintas personas. Si opino que la pansexualidad discrimina sin darse cuenta. A ver, primero que todo, ten en cuenta que en todo aquello relacionado con lo identitario, lo más importante es que tú te lo asignas. Me explico, o sea, tú ve cómo lo tienes que sentir y cumplir. No hay nadie que te pueda decir perdón, pero es que solamente eres mujer si cumples con ABCDF. Igual tampoco hay alguien que te pueda decir solamente eres gay si te acuestas con hombres y si nunca tocas a mujeres si eres un hombre, no? Porque habrá quien es un chico trans que no ha iniciado su transición, entonces tiene alguna expresión femenina y quiere vivir como chica, aunque se identifique entre lo masculino y erotiza a los hombres. Me explico o habrá una chica lesbiana que ha vivido una vida heterosexual, pero erotiza a las mujeres y entonces nunca se ha acostado con una chica, pero pues igual ya se identifica dentro de lo lésbico. No, en fin, el punto es lo importante de estas sexualidades es que te las asignas tú y no tienes que cumplir ni esperar a que los demás te las validen, aunque está bonito que te las validen, pero no es obligatorio. Me explico, son cortesías y cosas así. Entonces, en el concepto de la pansexualidad, pues primero que todo, yo creo que esto en general, o sea, últimamente me he topado con mucha gente que insiste que el ser trans es como un tercer sexo, tercer género. Entonces después hombres, mujeres y trans y es de yo soy vieja. Ahora también hay gente que no es binaria, entonces tampoco me paro así poncas y me paro mis pestañas a decir un momento, un momento, solamente hay 12. No, no, tampoco se hace binaria más no binarista. Y el caso es a ver, hay gente que no es binaria. Esa es la diferencia y la definición. Eso es lo que se supone que distingue el por qué tenemos pansexualidad y bisexualidad, pero para todos los casos es lo mismo. Perdón por ponerlo así. Yo sé que no es lo mismo, por eso hay dos nombres diferentes, pero aún así hay mucha gente que dice binsexual cuando realmente quiere decir pansexual. Hay mucha gente que dice pansexual cuando realmente quiere decir bisexual y no pasa nada. En últimas el punto es ambos rubros son personas que no se quieren fijar en géneros y estas cosas. Hace nada presentaron en solo en la película de Star Wars a un personaje que es pansexual porque erotiza a los droides. Entonces le atrae una droide y entonces te quedas con esa duda de A. O sea, entonces la pansexualidad también incluye todo aquello que no está hablando de seres humanos. Pues sí, sí, justo esa es parte de la definición, pero de nuevo es identitario. No quiere decir que uno implique que dejas de ser el otro. Es más, puede ser pan y bisexual al tiempo. Tómate esa o puedes ser optativamente uno, políticamente el otro hay mil y un modos de vivir tu sexualidad y tu identidad. Y entonces limitarse a que la definición es así. Entonces, por consecuencia tengo que hacer esto. Pues no es relax tranqui. Si alguien que es pansexual te regaña por ser bisexual, pues hay que entender que la diversidad es permitir que existan cosas que no necesariamente te gustan al 100. Me explico y eso hay que trabajarlo con de todo, porque habrá quien dice o sea, como eres gay y entonces también quieres ahora salir con personas del género. Pues no, no, entonces ya no puedes ser gay. No es de cierto modo. Sí, es como quejarse la gente que es hetero flexible, que se acuesta con gente de su mismo género, sexo, pero se siguen identificando heterosexuales. Entonces, pues quién es una para decir que la diversidad es menos cosas? Me explico es hay que permitir que por tonto que suene, por ligero y desconectado que sea, qué chingón poder tener 10 mil definiciones de 50 mil cosas, 80 mil letras al acrónimo, porque es que eso es la diversidad. Mientras más letras le podamos meter ese acrónimo más diverso. Dice Dolores de Bernando. Sí, 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 gracias, gracias RuPaul por la visibilidad. Sí, ok, ok, pero qué triste que ahora el drag y el transvestismo se ha percibido solo como una competencia gracias a la misma RuPaul. Odio que se reproduzca esta idea de la competencia. No la necesitamos y Dolores entiendo mucho. Si está un poco rudo pensar que justo la diversidad se vuelva algo de fines competitivos. Está curioso, de hecho un poco, no como sea. Mira, yo siempre he sido de la filosofía que está bonito tener cosas mal, así sea por tenerlas. Haces sentido. Es como yo prefiero tener una RuPaul rota que no tener a RuPaul. Yo prefiero que tengamos películas que hagan un drama horrible de la vida trans como la chica danesa que no tenerlas. No es como pasitos. Si quieres verlo así, es como algo que hay que dejar que suceda y luego veremos qué más entra. No? Y yo creo que también hay que entender que ese rubro de lo competitivo puede estar un poquito atado también a el concepto de una industria que se está tratando de desarrollar. No, entonces no necesariamente está atado al transvestismo, sino está atado al show. Sismo ese sentido. Espero que eso haga sentido. Este pero pero pues si no, no lo veas como triste, sino es un vamos a ver qué viene. Me explico, impulsemos lo que venga. Es como que va chingón, ya se estableció eso. Vámonos a lo próximo. Y yo siempre he preguntado qué viene después de RuPaul? La neta, porque porque no hemos podido, porque no hemos podido salir de RuPaul a todas estas que quien más hay, quien compite con RuPaul que no estamos apoyando para hacer el próximo tren del mame, no, no, no para eliminar a RuPaul, sino para tener más Neptune Fantini dice, yo pienso que en la actualidad existen dos trabajos increíbles que antes no se hubiesen pensado. Estos son el ser youtuber y el ser drag queen. De hecho, ambos me parecen fabulosos y también pienso que están a la moda. Es lo de hoy expresarse se ha convertido en un trabajo y es fabuloso. Yo creo que está muy bonito este análisis. Es una cosa que yo hablaría más en roja que en diagnosis, pero si levantas un poquito este tema de cómo hoy en día vivimos de ser nosotros y nosotras. Me pregunto yo si en la época literal de renacimiento y estos momentos como espacios muy artistas antes de cómo esta gran revolución industrial y la deshumanización de las personas por fines de hacer una gran fila de producción y cosas así se vivía así también, no dándole mucha importancia al ser humano y al individualismo y poca importancia a la maquinaria detrás. No me pregunto si eso tiene algo que ver, pero como sea, sí, qué bonito es. Yo sé que nos cuesta mucho ver a la gente de YouTube, su YouTube, entonces claro que va a decir estas cosas, no pienso que nos cuesta mucho a la gente de YouTube como algo que no es el ser artista, pero de cierto modo vives un poco así. O sea, tú eres tus entregas donde publicas, tú eres tu inspiración, este tú eres tu propia musa, tú buscas y haces tus contenidos, tú te desarrollas, tú, tú, tú. Eso es como cosas. Cuando tú estás como dentro del sistema, el sistema te hace, el sistema te forma y puede ser una cosa completamente diferente. Y como sea, lo bonito es, pues es que vamos viviendo en la era de la información. Entonces, pues claro que vamos a salir algunas personas que vamos a vivir de informar, no? Y esto también parece parte de esta expresión de la que estás diciendo y como sea. La otra cosa bonita del internet es que justo nos trajo el despertar, despertar de ver mil y modos de ser. No es como ahora de repente podemos ser wow de personas a comparación de cómo éramos antes y si hay alguien súper cool que vive en Estonia, te enteras porque el internet te deja saber cómo vive esa persona y qué está haciendo. Y pues una persona quizás famosa o no me necesito o cómo sea. El punto es que chingón que lo levantes así, porque si es bonito ver YouTube desde lo bonito es. Yo sé que en YouTube hay una cantidad de gente que hace contenidos bien tontos, pero hay que entender que son tontos porque están ahí en prueba del entretenimiento y demostrarnos cosas que no vimos en el día a día. No sé que no todos los youtubers pueden o podemos, porque yo no vivir de hacer el reto del malvavisco. Pero de vez en cuando sí está bonito pensar un güey. Desarrollamos una plataforma tan cool que se presta para que un güey en no sé, con la vaca haga taxi, si la pasé bien y monetiza hasta eso y no es como de qué chingón, no como a nivel de desarrollo. No sé, yo siento que está muy bonito permitir que exista un espacio como YouTube que tenga estas aristas tan bonitas de como el acercamiento a la vida en general, no sé a la vida. Así que gracias por comentar lo dice Ale González. Será que esto de los hombres que no se deben dejar crecer el cabello, tener uñas largas y pintarlas ni usar maquillaje y no sé qué, tiene algo que ver con que en un principio solo los hombres trabajaban. O sea, si tienes alguien demasiado ocupado en su apariencia, no desempeña bien en su trabajo, sobre todo cuando explotan los trabajadores, cosas así. Y aunque si bien ahorita hay muchos se le pide a los hombres que tengan un look, que también se le pide a las mujeres que se maquillen en más por donde es. Desde un punto de vista muy amable, puede que sí, lo más probable es que sí, porque hay que entender es a mí se me hace hasta raro porque chingados no hay campañas de las empresas del rubro de la belleza para maquillar al hombre. La neta, hay un chingo de hombres que se quisieran maquillar, te lo juro y te lo juro que se les puede mercadear y vender. Este cuento que los hombres no se pueden maquillar. La neta, neta es reducir el mercado de ventas a la mitad y a un mundo capitalista, es raro eso hacen. Alguien me decía que estas empresas de venta de maquillaje por catálogo en algunos casos no contratan hombres para vender en México por lo menos y es de pero por no. Bueno, que iba aunque están haciendo alguna acción afirmativa cosas así, pero es raro considerar que como empresa tú digas tomemos todo nuestro mercado y cortemos los dos. No, eso me parece curioso, pero bueno, volviendo a tu punto de los hombres que se arreglan y que no se ven de arreglar, pues porque está en la fábrica, esas cosas es al revés para demostrar que tu mujer, quien se queda en casa es una mujer que no tiene que trabajar. Me explico por qué es una seña de o sea, tú eres tan pudiente que tu vieja no trabaja. Me explico porque creo que todo tu vieja te pertenece. Por eso es que ese es el matrimonio. El matrimonio es unir en un acuerdo de casi casi que entrega de cuerpo y sexo y estas lo que sea a una mujer al patrimonio. Entonces por eso es matrimonio. Y entonces si tú eres un trabajador tan, pero tan chingón que tu vieja no tiene que trabajar y se puede quedar en casa, entonces básicamente la decoras de tal modo que demuestre que ya no está trabajando, como por ejemplo tener esas uñas perfectas. De hecho, técnicamente por eso no puedes tener uñas marcadas y las uñas están hechas a propósito entre comillas para demostrar que no son uñas de trabajo. Entonces la mujer no está trabajando. Piensa que los tacones pueden ser este mismo tipo de seña de pudencia. Una chica que tiene vestidos muy apretados, tacones apretados son como modos de amarrar a la mujer para que no hagan nada. Y pues ahora nos gusta y las terrorizamos, pero originalmente se buscaba más bien resaltar del cómo la mujer podía ser una persona súper, súper, súper frágil que obviamente no está trabajando. Uy, qué desgracia que una mujer trabaja. No, 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 no. O sea, no, no. Y luego por eso suena raro ver que de repente hay chicos que dicen pues yo quiero tener uñas largas también chica, tu madre no es de, pero qué tipo de uñas largas vas a tener? Pues arregladas. Wow. No? Y yo creo que va más o menos por ahí. Todo esto es tomando en cuenta esta percepción de la sociedad, digamos en la era industrial, porque antes de eso en la granja es lo más divertido en la vida tipo 1700 y del espacio rural y la colonización y estas cosas en tanto hombre y como mujer mantenían roles muy, muy a la par. Todos cuidaban la pinche granja entre todos y eran como una serie de acuerdos que no estaban tan divididos por género. Fue el proceso de ir a vivir a la ciudad, entrar al sistema industrial, el sistema de la guerra y cómo se enfrentó al hombre de la fábrica que nos cambió para tener ese sistema que tenemos hoy. Ahora media no cuestionamos en algunas cosas que deberíamos, pero bueno, eso estamos haciendo también dentro del LGBT, pero que el todo mundo piensa que eso ha estado ahí desde que 1500 y los hombres y mujeres eran así. No manches, era una cosa completamente diferente. No se dejen llevar por la fantasía. Cuando escuchen estos cuentos, piensen más bien en cómo vive la gente, por ejemplo en sociedades indígenas. Piensen como bien el hombre, la mujer en sociedades que no estén tan atrapadas dentro, por ejemplo, esta doctrina victoriana de cómo debe de ser el hombre y cómo debe de ser la mujer y mucho menos el perfil de cómo debe ser la mujer según la religión, que se encargó de básicamente por una cantidad de trabas al desarrollo de la mujer. Por fines curiosos, pero evidentemente misóginos y como sea hoy en día, pues ya transmitimos todo eso. Si el género fuera una enfermedad, pues la curamos porque puedes. Es que la neta, neta esto va a sonar un poco horrible con contra la gente trans, perdón, perdón, banda trans y banda de género indeterminante que vea estos videos. Pero si lo piensas, de cierto modo si tú eres vieja y te cagas ser vieja, no tienes que ser vieja. Hace sentido y cada vez va a ser más fácil poder decir esas cosas. Cada vez es más fácil decirle una vieja feminista. Es que si tanto te choca ser vieja, pues se vato y ya no tanto como decirle a un chico pues güey, la neta, si quieres usar el vagón del metrobús, pues transición a la chingada madre y ya cambia tus papeles. No yo sé que no es así una transición, porque hay disforia y hay una cantidad de cosas, pero pero el punto es ya tenemos la suficiente técnica, desarrollo, ciencia, este procesos, maquillaje y todo esto para transgredir el género de tal modo que en algún momento, si es que nos está haciendo ya vamos a hacer estas transgresiones por conveniencia. Y entonces eso es lo que alarma un poco al conservadores de o sea ver si nosotros tenemos esas divisiones supuestamente natural entre el hombre y la mujer y de repente llega alguien y dice güey, a mí me vale gorro y yo los atravieso hacia gusto porque puedo. No vamos a rediseñar la sociedad de un modo pues que es no sé, un malo por conocer en vez de un malo conocido y pues puede que sí, pero pero el punto es que lo que estamos diciendo entre el ámbito LGBT es pues nos vamos a enfocar en ese malo por conocer, porque lo vamos a construir con nuestras manos y con con conciencia de lo que estamos haciendo y el otro pues es un malo conocido. No ya sabemos que la norma tiene sus problemas, pero originalmente estas normas el por qué nos dividimos en los hombres tienen que ser así, los mujeres tienen que ser así traen los motivos más tontos del mundo atrás. Hay un video por aquí, hice por acá en este canal en diagnosis acerca de eso que creo que vale la pena repasar. Si te interesa que explico por qué el cabello largo, el rosa y otro tipo de cómo es señas de género que todavía traemos como si fueran así caídas de la creación del humano y de no wey las hicimos hace nada, o sea como especie las hicimos hace nada, nada, nada. En fin, ya saben cómo es. Gracias de nuevo por estar acá. No me voy a cansar de agradecerles. Entiendan que no puedo hacer estos videos sin invitarlos a que le den suscribir o campanita de estas cosas o a que le comenten a los amigos, primos, abuelos o alguien cercano o lejano que se están haciendo estos videos. Porque en últimas cada que yo subo una de estas cosas, alguien me escribió y por fin le pude decir a mi mamá, a mi papá o a mis amigos o entendí una cosa u otra y que y que estos videos los hago justo para eso, que no se les olvide tampoco que yo no soy la verdad revelada. Yo vengo aquí a platicar con ustedes y también aprendo mucho cuando estoy haciendo estas cosas, que tocando ese envío. Así que si vieron algo que no les sonó, pues déjenme un comentario, hagan un video, respóndanme, tuiteenme, díganme, avísenme y en últimas dialoguemos, lo porque yo no vengo aquí a decirles la verdad, sino vengo aquí a platicar con ustedes y a presentar lo poquito que yo sé en un formato que nos sirva. En fin, como sea, los quiero mucho. Mua! 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 Gracias por ver el video.